Yo me dedico a la cuestión de arte, pintura, o sea, aplanar obras artísticas. Yo comencé de la niñez, desde que estaba prácticamente en el segundo primario me acuerdo, que era uno de los mejores en cuanto a la materia artística. Aquí ya estoy preparando las pinturas para comenzar un cuadro. Sé que son colores fríos, entonces preparo el azul, y aquí azul con blanco, también preparo azul con un poquito de verde y amarillo. Claro que aceite le echo muy poquitico, como son varias capas, entonces pues aquí un inicio, que estaba echándole el azul, son colores más que todo como en azules y verdes. Entonces aquí utilizo los azules y un poquitico de verde. Bueno, aquí son unos murales que hice aquí en esta pared. Este es de una parte del pueblo que está con la piscina, la cancha de fútbol, el colegio y toda la parte de las montañas que se venden entre Guayatá, Guateque y Tibrita. Bueno, este es un mural que lo hice hace dos años. Es de la calle principal. Este va como la parte como era antiguamente, cuando llegaba el carro la leche, los señores con la burra, el señor con las cantinas y al fondo viene una cabalgata de caballos. Bueno, aquí en este templo de Manta hice, primero hace unos seis años, empecé con los murales de la cúpula de los cuatro evangelistas. Comencé hace como cinco años, cuando comencé con... con qué? ...alfabetización digital. En ese momento pues vi la oportunidad para aprender a hacer mi correo y aprender cositas del computador. De pronto como aprender un poquito más de la parte del... la técnica del... del internet. Sí, como para de pronto ya más adelante ya mostrar mis obras, aunque ya las he mostrado por el Face y el WhatsApp. para... pero de pronto ya más internacional para... para esa parte. Invito a las personas aquí en Manta Cruz, Dinamarca para que... están cordialmente invitados para que vean mis obras sin ningún compromiso. Cualquier cosa se pueden comunicar a... a mi celular 315-882-3162 o al correo electrónico de artes.miguelangel arroba hotmail.com Música Música Música